Hola a todos, mi nombre es Ricardo Barona, abogado en el Sistema de Colombia, con posgrado en Derecho Laboral y a su vez Maestría en Derecho del Trabajo. En la actualidad me encuentro trabajando como asesor en la firma de abogados, baronallanos abogados consultores y también como docente en el Sistema de Colombia. También me he dedicado a escribir algunas publicaciones, en la actualidad tengo 11 libros, relacionados todos con el tema del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Queremos también invitarlos por medio de este video a que conozcan nuestros canales en YouTube, nuestra página en el Facebook, nuestro Instagram, es decir, todas estas redes sociales con las cuales queremos compartir con ustedes los problemas de Derecho del Trabajo, la Seguridad Social, temas de Derecho Comercial, temas de Derecho Contractual, en los cuales los principales serán ustedes. Queremos invitarlos a que nos consulten cuando tengan cualquier problema de tipo legal. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!